La vacunación contra la viruela símica será administrada a personas a riesgo de contaminación de la enfermedad al haber tenido una exposición con un caso probable o a aquellas que sean identificadas como de alto riesgo, que en los últimos 21 días hayan tenido relaciones sexuales con múltiples personas desconocidas o con lesiones en la piel. Va a ser una vacunación completamente diferente a lo que se estableció para COVID-19. La vacuna ya ha sido inicialmente asignada a Puerto Rico, las cantidades son diferentes. En una población específica hay unos criterios específicos de a quién vamos a vacunar. Se va a hacer una especie de pre-registro una vez se identifiquen las personas para ir vacunando por cita en unos puntos específicos. La vacuna se suministrará dentro de los 4 a 14 días posteriores a la fecha de exposición, luego que el Departamento de Salud haga contacto directo con los posibles portadores. Un caso cercano significa que un individuo tuvo contacto físico directo con algún caso positivo o que estuvo más de 3 horas a menos de 6 pies con algún paciente. La sintomatología, ¿verdad? La sintomatología comienza con una fiebre. El paciente puede tener lo que se llama nódulos linfáticos inflamados, ¿verdad? Puede ser en el cuello, en el aringinal, en las axilas y obviamente esto, ¿verdad? Y siempre doy hincapié, los linfáticos se pueden inflamar por cualquier otra condición, incluso hasta por una vacunación, ¿verdad? Que no sea eso algo que incomode a la gente. Luego salen unas lesiones en la piel, palma de mano, cuero cabelludo, cara, en el área genital, puede salir en el torso, planta del pie, que son unas lesiones pequeñas como decirle varicela quizás. El informe más reciente del Departamento de Salud destaca que existen 8 casos confirmados con la viruela del mono en la isla, todos varones, uno de los cuales no es residente de Puerto Rico, mientras que de 10 casos sospechosos en la actualidad, se dijo que uno corresponde a una fémina. Y que las regiones de salud a las cuales pertenecen estos casos son, un caso pertenece a la región de Bayamón, dos casos pertenecen a la región de Caguas, cuatro casos pertenecen a la región metropolitana, y uno de los casos no es un residente de Puerto Rico, pero como se ha detectado en Puerto Rico, pues se mantiene en aislamiento aquí. Se informó que los síntomas son muy parecidos a la influencia y presenta la aparición de salpullido o lesión en la piel que no tiene explicación. En caso que usted tenga una sospecha al respecto, debe comunicarse inmediatamente a su proveedor de atención médica para la realización de la prueba del laboratorio correspondiente. Para Noticias 360, les informaron Jorge Negrón y Raúl Camilo Torres.